Muy buenas chicos, soy Mian y bienvenidos a un nuevo vídeo de Lifting Simulator de Roblox en el cual hoy por fin vamos a conseguir el último grado de poder el último rango de godly o al menos parece como de godly, es así rollo amarillo, rollo muy de dios vamos a intentar pillarlo, de hecho cuesta bastante, no creo que tenga con el dinero que tengo yo ahora mismo digamos con el poder, que veis que tengo 604 millones de poder que es muchísimo pero no me va a dar para comprarlo porque es muy caro pero bueno, en cualquier caso da igual, voy a vender, a ver cuánto dinero consigo y todo lo que me falte lo compraré para conseguir el rango y así poder verlo juntos la verdad que tengo bastante curiosidad por saber que, digamos que, cómo va a ser cuando mates a alguien o sea, porque es que este último ha sido un poco loco, ya sabéis que ahora mismo el rango que tengo que es el grado 8, el penúltimo más cheto del juego pues convierto a la gente en sangre, podéis ver a este cheto de por aquí, fijaos el titán con el guante de Iron Man pues mirad, flash, convertido en sangre y además salpica sangre así como muy, es muy gore la verdad que está bastante loco este poder y por eso tengo curiosidad de saber cómo será el siguiente espero que os encante, que os lo tenga por el canal porque ya os digo que es muy caro y me va a costar un montón pero bueno, todo sea porque lo veamos juntos y por gozarlo, ¿sabes? más que nada, por disfrutarlo vamos a ver, mira a este tío, este tío ¿quién le ha puesto esta palmera aquí en medio? que me está interrumpiendo el camino, tú muerto ahí estamos, venga, convertido en sangre y ahora a serpicar todo el mapa así me gusta a mí, que mueran convertidos en sangre, tú también estás un poquito revoltoso, ¿no? pues venga a tu casa ¿y tú qué quieres? es que me gusta empezar así un poco ¿sabes? un poco a lo loco no acostumbro a matar mucho entonces, bueno, cuando estoy en vídeo digamos que, bueno abuso un poquito a veces, oye, hay que disfrutar también el poder, ¿no? que tenemos, porque si no, ¿para qué? ¿sabes? si no podemos disfrutar del poder mira cómo salta este pues no saltes, hombre, si vas a morir igualmente bueno, mira qué guapo la camiseta de ese chico que tiene como una boca pues lo he dicho, os voy a enseñar el poder yo tengo este, ¿vale? que es el rojo así mur de sangre destructor y este es el rango número 9 que es el macheto de momento porque aquí ya lo podéis ver coming soon añadirán más pero es muy caro y está rotísimo vamos a ver cuánto dinero me dan cuesta 25 quintillones este poder ¿quién me está pegando patadas? ¿quién hay por aquí pegándome? ¿eres tú? tú has sido, mira como, pero no corras, hombre no, huyas si, hay que hay que ¿cómo se dice eso? bueno, es igual, tú pillas hay que bueno, ya me saldrá, ¿no? aceptar aceptar el destino, hombre si tu destino es pillar pues pillas, no pasa nada yo también he pillado muchas veces vamos a vender ahora mismo cuando vendas eres súper parguela pero, bueno ¡ah! por cierto espérate, espérate antes de vender que es que no quiero vender sin enseñaros una cosa ya podéis ver aquí abajo Mian, ¿con qué estás entrenando tú ahora? con esto diréis, ¿qué es esto? una montaña concretamente el monte Fuji de Japón ¿sabes? una montaña tal cual, chaval la anterior a esta era un volcán ahora os lo enseñaré y no me obviamente no podía hacer un reseteo sin enseñaros pues, eh con lo que estoy entrenando que es es que es una fijaos esto es que es gigantesco, chaval es que es una montaña, ¿sabes? es la montaña más grande de Japón aquí pimpa levantándomela ¿por qué? porque mira este brazaco este brazaco no lo tiene cualquiera os voy a enseñar el volcán que era lo anterior espérate como me gusta matar gigantes me encanta ¿sabes? me siento como bueno, tú no eres gigante pero mira, te me has cruzado eh, me siento como no sé como matando colosos, ¿sabéis? a ver, eh settings quitamos esto ojo a ver, ahora vamos a vender y ahora seré ultra parguela, eh vamos a ver cuánto dinero nos dan un cuatrillo o sea, un quintillón y medio solo tengo un quintillón y medio vale, pues voy a tener que comprar bastante pero bueno lo que os he comentado básicamente lo voy a comprar sí o sí para que podamos ver el último rango de todos perfecto pues tenemos 30 quintillones así que ahora mismo incluso me sobra pero es que no podía pillar menos había que coger pues eso hasta los 30 entonces chicos ahora mismo no tengo nada de poder ¿vale? cualquiera me puede matar pues eso me sopla y me mata así que vamos a hacer ya el cambio body nuevo body stage 9 el último 25 quintillones como veis multiplicador por casi por 2 millones prácticamente eh de vida de daño eh de esto no sé si se refiere al aumento de imagino que sí, ¿no? o sea al incremento con el que entrenas digo yo y velocidad por 66 compramos y ya lo tenemos chicos como veis buah chaval mira es que tengo el aura el aura de dios ahora mismo soy vamos el amo de este lugar oh my god dice si efectivamente stage número 9 chicos vamos a ver porque esto esto promete mucho eh ahora lo que tengo que hacer obviamente pues es comprar la pesa bip ¿vale? que es la que yo tengo ya pues ya lo sabéis entonces vamos a entrenar con esta vamos a revelar el tamaño madre mía tú mira con la pesa bip únicamente ya 218 millones por levantamiento vámonos mira todo lo que tengo ya 3 billones y pico 4 billones vámonos chaval me estoy hinchando eh vale pues ahora toca esto vamos a intentar chetarnos al máximo dentro del rango dios de hecho espérate porque primero de todo es ver el poder de esto vamos a ver lol ¿habéis visto? mira lo convierto en en oro lo convierto en oro what the fuck en oro o en algo celestial ¿sabes? así a lo a lo dios supremo a ver un momento vamos a mirad que guapo tengo el ahora así como de brillo es que ahora mismo lo peto y a ver el de las piernas hola alper mira alper es un chico que estaba protegiendo yo aquí porque habían muchos abusones soy su guardaespaldas así que alper no lo mato tú muerto ¿habéis visto el sonido y todo? creo que lo habréis escuchado está chulísimo tío que pasada oye esto es madre mía con esto me puedo volver loco vale este chico no creo que lo mate porque es muy grande si efectivamente bueno a lo mejor dándole muchos puñetazos bueno aún estoy un poco parguela aún estoy un poquito es que este es el macheto del servidor a ver vamos a continuar aumentando pero es que está guapísimo ¿lo veis? madre mía es que brillan y todo es que les transfiere no es que los mate es que los llevo al cielo bueno si claro si los llevo al cielo los mato los llevo al ¿sabéis? ¿cómo se dice? no al cielo sino al paraíso míralos convertidos en oro puro está muy guapo vale vamos a continuar entrenando de hecho creo que ya puedo vender ya podríamos vender tengo 16 billones con esto puedo comprar una pesa yo creo que bastante cheta lo bueno de esto ya lo sabéis a diferencia del sabrosimulator es que podría comprar directamente una pesa cheta así que cogemos pues el barco mismo este acabo de comenzar y ya tengo trillones estoy el segundo macheto pero no os preocupéis que no me quedará mucho ya para para pillar al primero de hecho yo no sé si ya puedo voy a matarle sí espectacular chicos esto es increíble continuamos entrenando vamos a ver a cuánto podemos llegar con las pesas digamos de las últimas no creo que voy a voy a poder conseguir volver al monte Fuji que tenía porque era carísimo ultra caro creo que costaba un quintillón y pico no lo sé eso también depende de cómo aumente ahora el poder ahora lo veremos 200 trillones hombre yo creo que esto me tiene que dar para comprar ya algo bastante potente vamos a hacernos pequeñitos es que me es mucho más cómodo en realidad ser pequeño porque puedo verlo todo mejor puedo matar mejor etcétera vamos a vender 400 trillones y con esto que podemos comprar vale no me llega para el tanque podemos comprar este no me llega por poco es que siempre está siempre es la misma historia no me llega por poquito es igual vamos a comprar el jet este ala del tirón y continuamos entrenando chicos pero que haces intentando pisar pero que de un puño te mando al paraíso mira al paraíso mandado eso te pasa por por ser un travieso es que a quien se le ocurre vamos a ver y tu al paraíso venga todos al paraíso tu también al paraíso tu que haces ahí arriba que te crees que ahí no llego al paraíso que vuelve que vuelve pero vamos a ver escúchame no has tenido suficiente la primera vez quieres más pues si quieres más venga al paraíso me lo pide yo te mando al paraíso ¿por qué? porque soy buen tío soy un buen dios soy un dios compasivo no os preocupéis tenéis vamos todos el cielo ganado ahí está venga al paraíso todo el mundo hoy estoy generoso pues hemos regresado de nuevo a la pirámide como podéis ver ya la he comprado y lo siguiente que no os lo había enseñado me han matado porque he vendido y ahora mismo estoy parguela no te preocupes en cuanto levante un par de veces la pirámide te mando al paraíso te mando al paraíso de ti también no sé quién ha sido pero es igual los mandaré a todos ¿sabes? y se acabó a ver lo que os iba a enseñar aquí está el cañón tenemos la montaña esta el volcán que por cierto el volcán ha estado muy muy guapo me gustaba mucho el volcán y el monte Fuji lo siguiente ya es un meteorito de dos quintillones esto os lo enseño para aquel que no haya llegado hasta aquí pues que veáis ¿no? las pesas que hay más adelante entonces ahora sí chicos tenemos ojo 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 que me quieren pisar madre mía me queréis pisar mira mira como subo ahora 200 trillones vámonos os voy a reventar os voy a reventar a todos que lo sepáis 5 trillones de poder recuperados no está nada mal estoy ya bastante cheto aún así seguiré vendiendo para bueno digamos que recuperar las pesas o la montaña Fuji con la que estaba entrenando y de esa forma chetarme bastante más vamos a hacernos un poquito pequeños para poder pegar a la gente y aquí chicos me despido convirtiendo a la gente vamos en oro o llevándoles al paraíso como lo pasos lo veáis espero que os haya encantado el vídeo de hoy un buen like y un comentario se agradece muchísimo y nada chicos nos vemos en el próximo vídeo con más un abrazo y hasta pronto chao chao